hola cómo están bienvenidos a nuestro canal subimos vídeos diarios que está pasando con el petróleo de venezuela para dónde va en estos últimos días esto te podrá sonar increíble pero el petróleo de venezuela va para cuba el envío de petróleo y productos a cuba han aumentado cuatro veces en mayo según documentos de la pdb s a vistos por cip global plat el jueves según los documentos del pdb sea exportó 1,42 millones de barriles de crudo y productos combinados en mayo a la estatal cuba metales en cuba frente a los 355 mil barriles de barril pdb sea vendió 646 mil barriles de crudo diluido a precio brent menos de 9,60 dólares por barril a cuba metales que exporta e importan metales combustibles y lubricantes según los documentos del pdb sea también vendió 200 mil barriles de gasolina natural a cuba metales a precios de la gasolina natural torgamón más de 6,90 centavos por galón y 120 mil barriles en esta virgen ligera a precio de gasolina natural targamón más de 14,20 centavos el galón el deseo estaba programada para entregas el 22 al 23 de mayo con el petróleo ya de pdb sea mientras que la gasolina natural y la nafta estaban programadas para la entrega del 17 al 19 de mayo en el buque manuela sales de pdb sea ambos petroleros arribarán al puerto cubano de matanzas acuerdo de cooperación integral cuba venezuela 6 se permite la entrega de crudos y productos alternativos cuando sea necesario en virtud del acuerdo venezuela suministró a cuba 98 mil barriles de productos crudos y refinados a cambio de bienes y servicios según los números preliminares del pdb sea en el 2018 suministró a cuba 33 mil 840 deja tus comentarios activa la campanita comparte suscríbete dale like